Educador, peluquero, abogado de profesión y guitarrista profesional retirado por las buenas. Por voluntad propia. Por voluntad propia. Me encuentro en compañía de Valerio González Flores. Esto es Versos y Canciones de Panamá y los invito a una entrevista más de nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! Amigos de Versos y Canciones de Panamá, desde el jardín nuevamente de la Casa de Mis Papas, presenta... ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Carajo! ¡Una entrevista! Uno de los guitarristas más conocidos de toda la provincia de Veragua, por aquellos tiempos, Valerio González. Por temas de trabajo, se auto-retiró. Ahora nos va a comentar cómo conocer su historia, qué piensa, los cambios que han estado dándose y dejar también su legado, su familia y la parte del folclor de Panamá. Así que, máñenos a esta entrevista, que de seguro va a ser bastante reveladora y muy entretenida. Valerio González, compadre. Valerio González, flores, ¿verdad? Sí, señor. Flores. Para no negar a mi mamá. ¿Ese flore de dónde viene? Son de las lajas de Ocú. Las lajas de Ocú. O sea, que usted viene ya con ese folclor. En las venas. ¿Mestido en las venas? Sí, porque mi abuelo fabricaba el socavón, la mejorana, la tocaba, la bailaba. Ah, muy bien. Marcelo Flores de las lajas de Ocú. Mira, acabas de mencionar algo, que voy a darle seguimiento. Confeccionaba el socavón. El socavón. Explícanos. El socavón es un instrumento de cuerda, parecido a la mejorana que ustedes conocen, con la diferencia que el socavón usa cuatro cuerdas, y la mejorana usa cinco cuerdas. Y tiene una afinación distinta y lógico, se toca distinto, es menos conocido. Menos conocido. Y hay menos maestros de socavón en el país. Interesante. A diferencia de la mejorana que tenemos, gracias a Dios, muchos exponentes. Pero el socavón, todavía nos quedan algunos muy buenos. Pero rebuscados y hay que cuidarlos y hay que seguir multiplicando. Sí, así me siento. Valerio, yo te había perdido la pista a ti también, hace rato. Yo recuerdo, me cortaba el cabello. Sí. Así fue que lo conocía. Sí, muchachito. Así es que lo recuerdo. Estaba pollón, decimoyo. Así es que lo recuerdo. Y te había perdido la pista realmente. Yo sí sabía que tú eras guitarrista. Ahora con el trabajo que estamos haciendo, que he refrescado, y he preguntado de ti. Fuiste famoso. Todo el mundo te conocía. O sea, hiciste un trabajo grande. Sin embargo, en ese entonces, por lo menos un chondo bosque, no tuvieron esa oportunidad de salir mucho de la provincia, por decirlo así. Sí, cierto. Tener exposición fuera de. Por ende, y en ese momento que la sala de cantadera más reconocida o la creadora de nombres era el Cosita Buena. Si tú llegabas al Cosita Buena, permeabas a todo el país y todo el mundo conocía tu nombre. Ya te lanzaban. Sí. Si no lo hacías, entonces no eras muy conocido. Díganle al pueblo panameño y al mundo, Valerio González, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿De dónde salió ese hombre? ¿Qué hacía? ¿Por qué? ¿Cómo entró? Bueno, básicamente lo que hacemos, la historia suya, compadre, y que lo conozcan. Empecemos por el mesano de su vida. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que usted le toque ver este video, versos y canciones de Panamá. Valerio González Flores, un hombre nacido, nacido, yo no nací en un hospital, nací en una casa de barro, de quincha, de quincha y techo de paja, allá en Potrero de Atalaya, hijo de Anacleto González Herrera, hombre que venía del Coco de Atalaya, y de Fernanda Flores. Mi mamá sí es de la Mata de Santiago, pero hija de Hugo Cueño. Me crié en un hogar de tres hermanos varones, allá en Potrero de Atalaya, hasta los 13 años. Estudié en la escuela de mi pueblo, de mi campito, dice el padre Marcelino, el paraíso en la tierra Potrero de Atalaya. Y a los 13, 14 años más o menos, nos mudamos a La Mata. Ahí en La Mata, entonces ya seguimos el estudio en el colegio José Santos Puga, para aquel entonces colegio, hoy día centro de educación básica general. Y luego el instituto de acá, sí, en bachillerato en ciencias, ahí hasta que nos graduamos, pues, y seguimos en la universidad tecnológica, estudiando una carrera de ingeniería, hicimos dos años de ingeniería, pero no terminamos, había que ir a Panamá, no había los recursos. Así que quedó a medio palo. Eran duros esos entonces, ¿eh? Sí, duros. ¿Cómo entré al negocio de la cantadera, al mundo este? Vengo de un hogar, como ya le decía al principio, donde la sangre viene manchada de tradición, no sé si manchada o viene coloreada de tradición. Mi abuelo, por parte de mamá, el difunto Marcelo Flores, de feliz recordación, que el papá de mi mamá, era de la Laja de Ocú, y como yo le decía, él confeccionaba el socavón, la mejorana, ah, y el violín, el rabel, que es un violincito de tres cuerdas. Era todo un profesional, un artesano. Un artesano rudimentario campesino, pero la tocaba, la bailaba, se vestía de chingo, con un buen cueño, es lo que me cuenta mi mamá, yo no lo conocí, porque cuando yo nací, él tenía como siete años de haber fallecido. Así que yo digo que eso, aunque digan que estas cosas no vienen en la sangre, de alguna manera... Hay algo, hay un gen metido por ahí, que sale después con el tiempo. Sí, señor. Y entonces, él era de los que participaban en los festivales del manito y aquellas cosas, ¿no? El duelo del tamarindo, tenía su espada y sus cosas. Sí, sí, sí. Ah, muy bien, ¿eh? Sí, entonces, por parte del padre, mi papá, mis tíos, mi papá, Anacleto González, mi tío, Justo González Herrera, que es también padrino mío, muy amantes de la décima, pero de ese amante no formado, sino que sencillamente me gusta. Le gusta. Y ellos eran... Era un seguidor. Cuando las cantaderas comenzaban, dos, tres de la tarde, escuchaban esas emisoras santeñas, Radio Provincia, Península, Radio Reforma República, escuchaban las transmisiones con Agustín Rodríguez, con Toñito Varga, que para descanse, ambos ya fallecidos, ¿verdad? Min Acevedo, que gracias a Dios está vivo todavía, el Pecho de Oro Barrio, Bolívar Barrio, el Pica Pica Guarareño, Emilquiades Medina, estaba Mincín Cedeño, Quime Vázquez, Teodolo Batista, el Toro José Mendieta, esas cantaderas, yo crecí escuchando cantaderas, porque mi papá ahí tarareaba algo de décima, a él le gustaba, pero de manera muy rudimentaria. Entonces yo crecí en ese ambiente, siendo amante de la décima. Y no fue hasta cuando me mudé a la mata, donde hice amistad con mi primo Zacarías Marín Hernández, el hijo de Tiburcio Marín y de Edilma Hernández. Hice amistad con él, yo soy un año mayor que él, año y cuatro días más viejo que Zacarías, yo soy del 6 de junio y él es del 10 de junio. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 51 años. 51, está follón todavía. Soy un pelado. Y entonces hice amistad con Zacarías y empezamos a, ¿qué te digo? A interesarme más por la décima. Claro. Mi hermano, mayor Francisco Flores, fallecido también, también le gustaba como, nos crecimos en ese ambiente y él ya había tenido varias guitarras, pero no había aprendido. Él consiguió una guitarra y consiguió un maestro, que le mando el saludo a José María Cortés Tango, le decimos en la mata. Había cogido un curso en Bellas Artes de guitarra y machacaba muy bien al estilo viejo. Él toca al estilo de chondo. Al estilo viejo. Al estilo viejo. Y él, siendo pariente de mi hermano, de parte de padre, porque mi hermano, que en paz descanse, Francisco, era hermano mío de madre solamente, Francisco Flores. Él, aprovechando el parentesco con Tango, consigue que Tango sea su maestro y le empieza a enseñar guitarra. Y Tango iba a la casa. Mi hermano no tenía quien, yo creo que el maestro venía a la luma. Y entonces yo, que estaba interesado, empezaba a chequear. Yo tenía, ¿qué? Unos 14, 15 años. Empecé estaba viendo la cosa y mi hermano le daba, pero mi hermano no, parece que no tenía mucho talento para la música. Aprendió algo. Pero cuando él soltaba la guitarra, yo, porque él la cuidaba, no me dejaba tocarla. Él no me dejaba tocarla y le casi estaba prohibido que alguien le tocara la guitarra. Cuando él la soltaba y se iba, yo la cogía y yo veía lo que Tango o lo que José María le enseñaba. Y así aprendiste. Y así aprendiste. Una tarde. Por rebote. Por rebote. Él llegó del cuadro de jugar béisbol, porque jugaba béisbol en el equipo ahí de la mata. Y cuando él venía llegando a la casa en la bicicleta, dice, Tango está en la casa. ¿Será que me está esperando? Pero de esta hora en la noche, eran como las 7 de la noche. Y eras tú. Cuando él llega y me ve tocando un gallino. Y le decía, ¿a ti qué es ese yo tocar guitarra? Digo, no, yo veía como Tango te decía que era. Y cuando tú soltabas la guitarra, yo le decía a mi mamá que no te dijera nada y yo cogía la guitarra. Dice, ¿sabe qué? Esa guitarra es tuya. De verdad que sí. Y esa fue mi primera guitarra. Qué bien. De rebote. De rebote. Mira que eso me recuerda a la historia de Chimino Moreno. Chimino Moreno dice que el hermano era el acordeonista. Tú sabes que hay muchas historias así. Y creo que eso mismo me lo comentó Edison Barba. O sea, aprenden por rebote. Por rebote. Sacrificio la había comprado y la cuidaba. Y mi mamá tenía orden de no dejarme tocar la guitarra, pero mamá es mamá. Dale, pero cuídala, porque si Francisco se da cuenta, voy a tener problemas con él. Y aprendí. Y aprendí. Entonces ya Zacarías sabía que yo machacaba la guitarra. Ok. Entonces él iba a cantar a mi casa. Ok. Él, Cirilo Marín, Hilario Ruiz, que es primo de ellos, el poste negro, Chan García, Rogelio Ajo, se me va el apellido de Rogelio Cruz, Bolívar Cruz, el difunto Jorge Vázquez, hermano del boxeador este, Amador Vázquez. Ah, sí. Sí, era de arena, por allá de esa área. Mírala, mírala. Él iba a la casa. ¿La galladita esa? Sí. En mi casa le llamaban en la mata el toldo los marañones. En mi casa había unos marañones afuera. Y ahí cantábamos todas las noches. La noche de verano y la noche que hacía bonito. Y después nos trasladamos al portal de la casa de Zacarías. Y ahí formábamos, le llamábamos Farra, pero sin ningún trago. Claro. Y Zacarías le llamaba eso a la escuela de Zacarías. La escuela de Zacarías. Y yo cantaba. ¿Y tú cantabas? Yo cantaba, yo empecé cantando. No te creo, ¿verdad? A ver dónde iba. ¿Por qué terminé tocando? Yo quería ir a cantar porque eso era lo que me gustaba más. Entonces, tengo un problema de nódulos en las cuerdas vocales. Que hoy día, como docente, eso me ha afectado un poco porque hablar mucho me... Claro, te reseca la garganta y todo eso. Ahora te consigo agua. No te preocupes por eso. Y entonces Zacarías dice, primo, pero si a usted le afecta la garganta... Yo cantaba dos torrentes y quedaba disfónico. Y usted también toca la guitarra, entonces decídese por la guitarra. Por la guitarra. Y te fuiste por ahí. Y me fui por ahí. ¿Y cómo conseguí mi primer contrato? Con Zacarías Marín, con Jaime Aranda, que era mi amigo, que me hice amigo de él. Que alguien me diga hoy día, no, que yo crecí solo, que nadie me ayudó. Esa es una gran mentira. Necesitas un mentor siempre. Siempre, por lo general siempre hay alguien que empuja. Y para mí fue Zacarías y Jaime Aranda los que me ayudaron al principio. Jaime de Susa Aranda, ese otro guitarrista que quiero entrevistar. Jaime vivía ahí. Él vivía aquí cerquita. Allá atrás. Sí, ahora está en San Francisco, creo. Sí, Jaime vivía ahí atrás y siempre, cuando se ponía a practicar, escuchaba. Sí. A veces me sentaba ahí atrás a escucharlo. Concierto, el estilo, el estilo. Belleza. Y clase de guitarra. Y guitarra clarita, fina. Clase de guitarra. Pausada. Toca, como dice Abelino Montanegro. Usted sí, me decía Abelino eso a mí. Yo lo felicito porque usted sí toca para que uno cante, decía Abelino. Usted cree, y vamos a empezar a picar un poquito, ya que acabas de hablar eso. Por lo general estas conversaciones van como la escalera, ¿no? Increchendo. Subiendo. Pero hay veces que se hacen comentarios que yo he hecho para atrás. Sí. ¿Cuántos años tocaste guitarra tú? Profesionalmente yo empecé en 1987, estaba en sexto año en el Urracá. Mi primera cantadera profesional podría decirse fue en Lo Higo, en Tierra Hueca. No. Sí, Tierra Hueca, eso queda ahí cerca del ingenio. Tierra Hueca. ¿Cuánto cobraste? Eso es lo bonito. Iba a tocar por 10 dólares. Me pagaron 8. La cantadera no salió buena nada. Y Jaime me había alquilado el equipo en 5 dólares. Me gané 3. Y mi primo que me llevó, Ariel González, en el carrito de mi padrino, él no me iba a cobrar nada. Yo le di 5 dólares, perdí 2. Perdiste 2. Saludo a Ariel, mi primo del alma. Él me corría a todos esos gustos porque también le gusta la vecina. Perdiste 2 dólares, fue tu salario. El saldo final negativo, 2 dólares. ¿2 dólares? Hay una pregunta diciendo, vamos a entonces, tu último toque, porque antes hablábamos que tú te retiraste voluntariamente, ¿verdad? Sí, voluntariamente. ¿Cuándo fue tu última cantadera? Mi última cantadera fue el 31 de diciembre de 1994 en la Casa Comunal de la Soledad, fiesta de Gaspar Antonio Núñez. ¿Por qué te retiraste? Me retiré porque ese año ya había puesto unos meses antes un negocio de peluquería propia, porque antes yo había trabajado con la peluquería Luna, que era un señor de Zapotillo, tío de Olga Buglione. Después dejé al tío y me fui con la sobrina Olga, que había sido mi compañera en el Instituto Turracá. Y me fui a trabajar con Olga. Y ya luego entonces puse mi propio negocio. Tú sabes que hay un dicho que dice, ojo del dueño, el que engorda el caballo. Y mi papá me dijo, hijo, a mí me gusta que usted siga en la cantadera, pero si tiene un negocio va a tener que atenderlo. Y usted lo está dejando fines de semana, días de fiesta, que es donde más movimiento hay, usted lo tiene que dejar. Sí, es verdad. Entonces dedíquese. Ah, él dijo que tiene una tienda que la atienda, sino que la venda. Que la venda. Y así que yo tuve que voluntariamente, le digo voluntariamente porque hay artistas que son retirados por diferentes, porque se van quedando, qué sé yo. Pero yo fui porque, bueno, digo, me tengo que ir. Me tengo que ir porque tengo que definir. Aparte que los guitarristas cobraban un poco en ese tiempo. Lo más que tú podías conseguir una cantadera eran 45, 50 dólares. Y a veces te salían con 20, 25, 30 si la actividad salía mala. No eran padrinos como ahora. Menos el gasto de transporte. Y al final no me quedaba nada. Dejaba el negocio a media tarde, en un día de quincena, para irme a ver nada. Entonces digo, bueno, yo creo que llegó el momento de la decisión. Y así dejé la tarina. Me parece que la guitarra, no sé, no sé si me equivoco, o tendría que ser un fenómeno que lo contraten mínimo cuatro días a la semana y que cobre más de 100 dólares para que vea el guito. Hoy día sí, porque hoy se paga más de 100 dólares. Sí, pero en ese entonces no daba para realmente vivir, pues para pensar a futuro. Y era lo contrario, porque, por ejemplo, yo tocaba una fiesta de Santa Rosa de Lima. Cuatro días, era mentira que yo le iba a cobrar 50 dólares por día a Gasparza, siendo que eran cuatro días. Bajo un día con Jaime, otro día vas con Gonzalito, mañana vas con Edwin Ceballos, pasó mañana vas con Ariosto. Y entonces yo era el guitarrista de planta de él. Así como mi compadre Ángel Peralta era el guitarrista de planta de Jeremías, yo era el guitarrista de Gaspar. Y entonces había que ese precio porque eran cuatro días. ¿Cuándo eran cuatro días? ¿Cuándo eran cuatro días? Entonces, a veces uno iba a la pierda y gana. Muchas actividades no salían como uno esperaba. Y también el artista tiene que ser solidario. Oye, ¿cómo yo pienso cobrar mis 50, mis 45, mis 40, cuando el hombre ha vendido ni media caja de cerveza en un bar? Entonces hay que también ponerse la mano en el pecho. ¿Aquí ganamos todo o perdemos todo? Mira que me pasó en esa fiesta que yo hice en la mesa con Moyo y con Tano. ¿Qué iba a hacer pues? ¿Sacar el bolsillo? Me dice Moyo, déjame lo que pueda. Eso. Me dijo Tano, dame lo que pueda. Sí. ¡Oh, compadre! Es un alivio. Tiene ganas de darle un abrazo a esa gente. De verdad que sí. Eso es conciencia. Y ellos hubieran podido decir, yo aquí vine, por tanto. Lo siento, tenemos un trato. Y no, no, ambos me dijeron, déjame lo que pueda. Sí, pues hay que ser consciente. Sí, claro que sí. Hay que ser consciente. Ahora, si tú tienes una actividad y tú eres un promotor irresponsable, no publicitaste, no hiciste las gestiones necesarias para asegurar que la fiesta quedara buena, ya esa es otra cosa. Y a veces pasaba eso. A veces uno le iba a tocar actividades a padres de familia, juntas locales, que no tenían experiencia. Y a veces uno notaba eso. Digo, bueno, porque es una asociación con fines benéficos, uno se bajaba. Pero daba dolor porque al final te dabas cuenta que no habían hecho la tarea bien. No habían hecho la tarea y tú tuviste que hacer el esfuerzo. Claro. Oye, una pregunta, Ana, te hablaste que por lo general todo el mundo tiene un mentor. En la guitarra, ok, había un maestro del cual tú leíste, veías, ¿no? Y aprendiste por rebote. Pero cuando te tocó ya entrar en materia 100% de guitarra, ¿tuviste alguno de los señores? Sí, son caminos. El primer maestro, digo yo, que fue maestro por rebote tango, José María Cortés, que le enseñaba a mi hermano y yo aprendí lo básico. Cuando yo empiezo a hacer amistad con Zacarías, me dice, allá enfrente de mi casa hay uno que machaca bastante bien. Se llama Anselmo Andrade, Chemito, le decimos en la mata, tiene un puesto de legumbre excelente. Y Chemo ya sabía otras cosas, había vivido en Chepo, se había acudido con un poco de santeño. Ok. Y tocaba idéntico a Alexis Corrales, que en su época era lo máximo. Ajá. Chemito tocaba igualito, pero él tenía una personalidad y la tiene, un poco tímido. Introvertido. Introvertido. Entonces le dice, mira que Chemo toca, pero a veces es mañoso, que no sé qué. Pero Chemo puede aprender y él a veces va a mi casa. Vaya también. Y así yo empecé a ver a Chemo. Otras cosas. Fui aprendiendo otras cosas. Y mi maestro era escuchar también las grabaciones. Yo escuchaba que Gonzalito te echaba ese cuento y yo hacía lo mismo. Yo grababa la cantadera y luego ponía la grabación. Y luego conocí a Jaime Aranda tocando una cantadera en la mata. Una fiesta de un grupo que había de desarrollo de la comunitaria. Ajá. Y Jaime fue a tocar esa actividad. Y yo no sé cómo hubo la conversación con Jaime, que es un hombre muy abierto, un hombre de un corazón, pero bárbaro. Sí, Jaime es bárbaro. Y entonces yo le dije que yo tocaba. Y dice, ¿y te atreves a tocar un torrente? Que Jaime Aranda, que era un tipo ya famoso, me dijera que podía subir a Dará y me dijo, bueno, si dice, no, si está cantando Moyo, y creo que era Yayita, que estaba cantando. Y dice, Moyo, Yayita, con ellos no hay problema. Yo hablo con el hombre de la fiesta. Y digo, no, si yo soy de aquí mismo, así que yo hablo con ellos. Ah, bueno, sube. Y toqué un socavón de la cruz. A la gente le gustó. 15, 10, Moyo, me imagino, en esos socavón de la cruz, ¿no? Y con el fregón de, vuela, vuela, pajarito. Así fue. Y así hice amistad con Jaime. Tanto así que Jaime, yo toqué mis primeras cantaderas con la guitarra de Jaime y con el equipo de Jaime. De verdad. Ya luego conseguí mi propia guitarra y Jaime me prestaba. Era porque me lo prestaba, él no me cobraba, pero si no, yo le daba algo porque yo sé que eso a él le costaba. Claro. Y cuando tenía contratito y lo buscaban para otro contrato, dice, yo estoy ocupado, pero yo tengo alguien que puede ir. Y te ponía ya. Toca igualito a mí, porque la verdad que yo tocaba igualito a él. Muy bien. Dice un muchacho de ese tipo, yo vivía en la mata, toca igualito a mí. Y es responsable, es serio, no bebe. Y así que Jaime dice, ve Valerio, tengo una cantadera con una gente, te voy a dar el teléfono, llámalo. Y ahí yo hacía el contacto con la gente y me iba a tocar. Gracias Jaime Aranda. Tú llegaste a salir de la provincia.